Música Estamos recorriendo el Mercado Norte y voy a charlar con un amigo en este puesto que ha decorado un gran interiorista amigo que es Gustavo Veders, Marcelo Jorge es editor responsable de la revista Toda Santa Fe, la revista de Santa Fe que no te parezca poco, felicitaciones Muchísimas gracias Adriana, gracias por visitarnos estrenando Casa Nueva un espacio cultural dentro del mercado como en los mejores mercados europeos un espacio cultural inserto en el mismo espacio, generando acciones y eventos cada 15 días Bueno, la idea total fue de Gustavo Veders en la decoración Sí, la idea de Gustavo aparte que es columnista nuestro en la revista fue quien diseñó este espacio y la verdad es que es un placer disfrutarlo y en este momento tenemos obra colgada Veders también es artista plástico Toda Santa Fe en lo que es Mercado Norte va a funcionar también como sala de exposición por tanto tenemos 14 obras de Gustavo colgadas que se irán cambiando de artistas plásticos cada 15 días Bueno, y va a funcionar aquí también como un lugar un punto, un point, como decimos de referencia para tomar también ideas, sugerencias es una especie de, bueno, no quiero decir oficina porque no suena bien en revista pero una editorial con puertas abiertas Una editorial con puertas abiertas, como decimos toda Santa Fe comunicación y arte en este espacio aquí van a estar, aquí vamos a estar aquí nos van a encontrar y ante cualquier consulta o sugerencia estamos dispuestos Vamos a continuar en los próximos domingos aquí en nuestra casa recorriendo este patrimonio histórico recuperado hace muy poco tiempo en pleno centro de nuestra ciudad allí en las calles Santiago y Urquiza que es el Mercado Norte gracias a Marcelo Jorge de la revista Toda Santa Fe y vamos a emplatar este especial de cerdo de hoy con carne picada Albana Y ahí se están viendo esos paquetitos de cerdo que tentadores, quiero comerlos ya por eso los voy a emplatar vamos a emplatar ahí masa crocante, rica, tiernita, doradita miren como quedó por abajo super rico la manteca que los fue hidratando con los restitos de masa, de los recortes no los tiré, mira lo que hice los puse en una plaquita bien fuerte y me sirven para decorar los pueden guardar herméticos que les sirven para decorar cualquier tipo de plato entonces los llevan una bandeja de picada una entrada con una ensaladita de hojas verdes para acompañar con una cervecita con un vino blanco tinto, con lo que te guste son riquísimos la masa, vale la pena probarla trabajás, se te ensucia un montón la cocina con almidón lo sé, pero es tan rica que vale la pena los dejo hasta el próximo domingo y no se olviden de probar esta receta nos vemos como siempre Albana muchísimas gracias gracias a nuestros invitados gracias a ustedes por compartir como cada domingo nuestra casa nos reencontramos el próximo 2 y 30 por la pantalla de Canal 13 buenas tardes gracias a todos gracias a todos